La Secretaría de Educación Pública del Estado anunció que quedan tan solo dos días para ingresar al concurso Narraciones de Niñas y Niños Indígenas Inmigrantes, al que convocó la Secretaría de Educación Pública Federal. Las inscripciones se realizan en los planteles educativos. Este 26 de mayo concluye el periodo de recepción y entrega de trabajos de los alumnos que cursan quinto y sexto grados de educación primaria indígena o migrante que quieran participar en el 15º concurso Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas Inmigrantes 2014. El director de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Gregorio Flores Sánchez, manifestó que en la escuela donde el participante está inscrito se realizará la recepción y entrega de trabajos. El lema de este concurso es los Juegos Autóctonos y Tradiciones Indígenas y lo convoca la Secretaría de Educación Pública Federal con el objetivo de recuperar y difundir los saberes propios de la diversidad cultural y lingüística nacional desde la mirada de las niñas y niños que cursan quinto y sexto grados en primaria indígena o migrante. De acuerdo con la convocatoria, los interesados en participar no deben haber sido premiados en las anteriores convocatorias de las narraciones de niñas y niños indígenas inmigrantes deben escribir, leer y comunicarse con fluidez en alguno de los idiomas originarios del país con independencia de la variante lingüística. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un reporte informativo de Síntesis Hidalgo. Los invitamos a que consulte mayor información en las redes sociales o si usted lo desea en la edición impresa de Síntesis. Mi nombre es Georgina Obregón y ha sido un placer estar con ustedes. ¡Gracias!